Hoy en The Película estamos con un invitado espectacular, mi Cris, una recomendación que realmente nos tiene pegados a la pantalla y yo estoy seguro que ustedes han escuchado acerca de accidente o el accidente, también aparece con ese título en la plataforma de streaming de Netflix. Pues hoy tenemos el gran placer de conversar con su creador, Leonardo Padrón. Venga, bienvenido. Gracias, encantado, un placer, un placer. Para nosotros es un honor tenerte acá, definitivamente no es todos los días que tenemos un gran director, guionista, escritor, mejor dicho. Y de éxitos, éxitos como este. Exactamente, sí. Leonardo, vienes de la poesía, cuentos infantiles, escritor de innumerables libros, ahora has tenido dos grandes éxitos en el streaming, digamos que en este negocio nuevo del que nos estamos acostumbrando, con pálpito y ahora con accidente. Hablemos un poco de cómo ha sido esa transición para ti y cómo han transcurrido estos 30 años de carrera. Bueno, sí, yo como escritor tengo como un radio de acción bastante amplio, bastante versátil, efectivamente. Y bueno, he sido también cronista, tuve una columna de crónicas en El Nacional, que era el periódico más importante de Venezuela durante muchos años, una columna dominical. Y bueno, efectivamente, escribí mucha televisión, pero bueno, telenovelas básicamente. Después escribí, por supuesto, cine también. Y bueno, después ya desde que me tocó vivir en Estados Unidos, en el exilio, bueno, me tocó también hacer no solamente el crossover emocional, sino también el crossover profesional. Y además, cuando Netflix me convoca para escribir series, antes escribí algunas cosas para Univision, para Televisa, para VIX, pero el escribir series es muy distinto que escribir telenovelas. Precisamente te quería hablar de eso. O sea, me incluyo yo, que yo nací y me crié viendo las telenovelas, las que todos estamos acostumbrados a ver en Colombia, en toda Latinoamérica. Esta transición, precisamente, ¿cuál fue el mayor de los retos? O sea, ¿cuál fue el reto más grande que tuviste al, obviamente, hacer, o sea, de ver novelas, de salirnos de ese, bueno, esa casilla, de ese formato, y presentarlo ahora en un formato en el cual moderno, un formato en el que todos ahora estamos entrando, como latinoamericanos? Bueno, primero es como la sensación de que te quitas una camisa de fuerza, porque además, por supuesto, tienes mucha más libertad de acción como escritor, en términos creativos. Puedes escribir, digamos, puedes ser más osado, puedes ser más transgresor, puedes hacer una exploración temática muchísimo más versátil que la que te permite la televisión abierta, en términos de las escenas temáticas, o escenas de sexo, o el vocabulario, en la forma de hablar de los personajes, que pueden hablar mucho más cercano, como se habla en la calle, en la vida real. Y narrativamente, estilísticamente hablando, te acercas mucho más a la estética del cine, ¿me entiendes? Porque entonces usas códigos muy cercanos al lenguaje cinematográfico. Entonces, para uno es espectacular. Además, es una carretera más corta, porque entonces yo vengo a escribir historias de 120 capítulos, 150 capítulos, que es así la vida entera. Y aquí son autopistas pequeñas, de 10 capítulos, de 14 capítulos, accidentes en una historia de 10 capítulos y punto. Entonces, es muy sabroso, es muy retador. Tienes que escribir a velocidad de vértigo. No hay escena que tenga que sobrar todo. Tiene que sumar a la historia, todo tiene que hacerla avanzar. Ha sido un aprendizaje precioso y felizmente afortunado en mi caso. Porque de verdad, con pálpito, que las dos temporadas fueron número uno en el mundo. Y ahora con accidente, que yo decía, bueno, esto no se va a repetir, porque ya me pasó con pálpito. Esto no puede volver a pasar. O sorpresa pasó y además incluso con mayor puntaje. Tenemos una semana que estrenamos la serie y ya es el número uno en el mundo. Incluso entró a mercados muy complicados, como mercados de Asia, Tailandia, Malasia, la India, en Sudáfrica, en los países árabes. Y bueno, no puedo estar más. En Estados Unidos, que es tan difícil que una serie latina entre en el top 10, llegó al número dos. Sí, felicidades. Hablemos un poco acerca de la temática de accidente y qué te inspira a ti, entonces, llevarla a la pantalla. Bueno, a ver, en Netflix me pidieron, querían que yo escribiera un drama familiar, ¿no? Que explorara un poco el universo de la familia, que en el fondo es el punto medular de la vida de todos, pues, ¿no? La primera instancia donde nos forjamos y donde terminamos desarrollando. Nosotros nacemos una familia y terminamos construyendo una familia, ¿no? En el camino. Y a mí me pareció interesantísimo. A mí me gusta explorar las situaciones límites de los seres humanos, ponerlos en situaciones extremas, porque ahí es donde uno se descubre. Tu temperamento, tu garra, tus códigos morales, hasta qué punto los traspasas o no, en pálpito lo hice. Y funcionó muy bien. Y aquí dije, bueno, aquí déjame hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, dije, déjame poner a esta familia en una situación límite, una tragedia peor que puedes pensar, que es la muerte de un hijo. Y cómo eso desata el infierno adentro, los demonios, cómo desata, bueno, las recriminaciones, la culpa, el resentimiento. Pero todo ese catálogo de las emociones humanas que tenemos que se nos estapan, a veces hay un detonante que hace que todo salga a flote y ver cómo lidia los seres humanos con eso. Entonces, lo hice no con una familia, lo hice con tres familias. Entonces, el infierno era más grande y a la vez el inventario emocional más grande. Y creo que eso fue lo que hizo Conexión. Totalmente. Perdón. No, 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 te quería decir, es que definitivamente otra de las cosas es que, y no te quiero meter en problemas, porque yo sé que puedo abrir susceptibilidades con personas con las cuales has trabajado a lo largo de tu carrera, pero tu consentido ha sido Sebastián Martínez. Sí. Protagonista, villano, en pálpito y regresa en esta nueva producción de Accidente también como protagonista, pero ya en otra faceta, en otro papel. En otro papel. Sí, pero sin embargo, como uno de los principales, cuéntanos acerca de esta, de esta, bueno. ¿De por qué te gusta trabajar con él? Bueno, yo voy a ser justo, porque también me gusta mucho trabajar con Michelle Brown, que fue el protagonista bueno de pálpito, ¿no? Sí. Porque con Michelle antes hicimos una novela de 60 capítulos, que fue un exitazo, se llamó Amar a Muerte, que se transmitió en todos los Estados Unidos, se transmitió en México, los dos son grandes actores. Sebastián tiene una cosa que es una versatilidad inmensa, porque además mucha gente lo ha visto en clave de comedia, ¿no? Sí. Que, ¿sabes? Personajes frescos, luminosos, divertidos. En pálpito nos enseñó cómo podía ser el registro de un villano, sobrio, elegante, maquiavélico, frío, calculador. Y aquí es el padre atormentado, el, 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 bueno, se te hace entrañable, te conmueves con él. Lleno de dolor, de culo. De dolor, lo odias, lo amas. Es un actorazo, bueno, uno de los primeros actores de Colombia, yo diría que de Latinoamérica. Eh, Leonardo, despidámonos entonces con cuál dirías es ese mensaje que quieres transmitir tú con accidente al público. A mí me pasó personalmente, y es que te pone a pensar en realmente cuando se te presenta una, una, una situación, cómo, cómo la asumes, ¿no? Claro. ¿Desde qué perspectiva la asumes y cuál va a ser esa posición? ¿Cuál dirías tú entonces ese mensaje que tú quieres transmitir con esta historia? Guau. A ver, eh, quizás son, son varias cosas, pero de alguna manera es, bueno, lo difícil, lo laberíntico que somos los seres humanos, lo contradictorio que somos, eh, el no saber cómo vamos a actuar, pero creo que es importantísimo la capacidad de perdón, ¿no? Porque quizás podemos, por un error, por un accidente, por un descuido, generar una catástrofe, una tragedia a tu alrededor, y si del otro lado no hay algo de empatía, bueno, la tragedia va a seguir desarrollándose, ¿no? Y otro es la resiliencia. Es impresionante. Yo para esta serie leí muchos libros sobre, sobre gente que, escritores que habían perdido a sus hijos, y me di cuenta, todo el mundo termina levantándose. A pesar de que es el dolor más extremo que pueda sufrir alguien, todos nos terminamos levantando. Entonces, creo que cuando nos sintamos en el sótano máximo, eh, en algún momento de la vida, hay que tener muy claro que estamos forjados para levantarnos. Tarde o temprano nos levantamos. Gran mensaje. Gran mensaje. Sí, sí. Pues, Leonardo, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Leonardo, y compartir tu historia. A usted. Y, por favor, que sea la primera de muchas veces que nos acompañes acá en The Película, y en Ponte al Día, esta es tu casa. Encantado. Nosotros continuamos con más aquí, en Ponte al Día. ¡Gracias!